Necesito empezar de cero, de descubrirme y brillar de nuevo Adiós a la antigua lina, quiero sentirme a plena un cambio es bueno Y aunque me pueda dar miedo lo voy superando Porque mi nueva era está llegando Necesitaba cambiar, necesitaba variar, nueva energía y radiar Distinta pero igual Hoy vamos a celebrar lo que nos trajo acá y todo vuelve a empezar Distinta pero igual Necesitaba cambiar, necesitaba variar, nueva energía y radiar Distinta pero igual Hoy vamos a celebrar lo que nos trajo acá Y todo vuelve distinta pero igual Nunca creí que iba a querer un cambio pero crecí y me fui transformando Dejemos atrás todo lo que no hace bien, dejemos atrás y así más brillaré Y aunque me pueda dar miedo lo voy superando Porque mi nueva era está llegando Necesitaba cambiar, necesitaba variar, nueva energía y radiar Distinta pero igual Hoy vamos a celebrar lo que nos trajo acá y todo vuelve a empezar Distinta pero igual Necesitaba cambiar, necesitaba variar, nueva energía y radiar Distinta pero igual Distinta pero igual Hoy vamos a celebrar lo que nos trajo acá y todo vuelve distinta pero igual Empezar de nuevo Empezar de nuevo Empezar de nuevo Y aunque me pueda dar miedo lo voy superando Y aunque me pueda dar miedo lo voy superando Porque mi nueva era está llegando Necesitaba cambiar, necesitaba variar, nueva energía y radiar Distinta pero igual Hoy vamos a celebrar lo que nos trajo acá y todo vuelve a empezar Distinta pero igual Necesitaba cambiar, necesitaba variar, nueva energía y radiar Distinta pero igual Hoy vamos a celebrar lo que nos trajo acá y todo vuelve distinta pero igual Ya llegaste hasta aquí así que os leje la canción original en la descripción para poder relajarse un rato También lo puedes escuchar la canción original en Spotify o en otras pero no tenemos cuenta para escuchar la canción ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!